Hacia adentro, pa' sentirse con todo Cuando cumples los 30, mi hermano No eres más joven ni más viejo, deberías ser más sabio Lo sufrido y aprendido a los 20, a los 30 potente Paga la cuenta y deja el cambio Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirte contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirte contento El hombre de 30 se va haciendo más duro Mira el tiempo perdido y mira el futuro Ya no le va de lo de fuera Y mira hacia adentro pa' sentirse seguro y contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirte contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirte contento A los 30 la mujer es una flor preciosa Que fue que fue tomando color Que fue tomando color y su brillo te ahoga Madre, amante, amiga, trabajadora Quiere un mundo mejor y lo quiere ahora Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirte contento Cuando cumples los 30 mi hermano Cuando cumples los 30 mi hermano No eres más joven ni más viejo Deberías ser más sabio Lo sufrido y aprendido a los 20 A los 30 potente Paga la cuenta y deja el cambio Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirte contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirte contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirte contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Hacia adentro pa' sentirse contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Hacia adentro pa' sentirse contento Mira pa' dentro, mira pa' dentro, hacia adentro pa' sentirse contento. Cuando cumples los treinta, mi hermano, no eres más joven ni más viejo, deberías ser más sabio. Lo sufrido y aprendido a los veinte, a los treinta potente, paga la cuenta y deja el cambio. Mira pa' dentro, mira pa' dentro, mira pa' dentro pa' sentirse contento. Mira pa' dentro, mira pa' dentro, mira pa' dentro pa' sentirse contento. El hombre de treinta se va haciendo más duro, mira el tiempo perdido y mira el futuro. Ya no le va de lo de fuera y mira hacia adentro pa' sentirse seguro y contento. Mira pa' dentro, mira pa' dentro, mira pa' dentro pa' sentirte contento. Mira pa' dentro, mira pa' dentro, mira pa' dentro pa' sentirse contento. Dime, 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 Fue tomando color y su brillo te ahoga Madre, amante, amiga, trabajadora Quiere un mundo mejor y lo quiere ahora Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro pa' sentirte contento Cuando cumples los treinta, mi hermano No eres más joven ni más viejo Deberías ser más sabio Lo sufrido y aprendido a los veinte A los treinta potente Para la güey